Amigos estoy muy agradecido por las personas que participaron en el video anterior por el banner Quería decirles que voy a traer más banners para ustedes en próximos videos Así que estén atentos Más adelante del video voy a estar publicando quién ganó los banners Pero eso sí, no se adelanten hasta el final Sean serios y vean todo el video, ustedes me ayudan con eso Y yo los ayudo con los banners, ok? Los amo ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Yo sé que están esperando otro video aparte Pero este de aquí igual quiero traérselos porque ustedes me caen muy bien, ok? Bueno, ahora sí, todos estamos de acuerdo que el nuevo traje de la tienda misteriosa está bien, pero bien feo la verdad Es más, ese traje pareciera que fuera de la looky de oro O incluso un traje que hasta te lo pueden estar regalando por un evento de mata a un bot Y te damos este traje, así de fácil y sencillo Pero aquí a nosotros nos dan... Mejor me evito a decir las cosas porque de todos modos se pueden resentir, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer muchachos? Hay que ser positivo y verle el lado bueno a esta pendejada, ok? Así que el día de hoy les voy a mostrar unas buenas combinaciones que se pueden hacer con este traje Porque después de intentarlo y viéndolo por el lado bueno Este traje combina bonito con algunas cosas y te puedes ver ver todo un papacito en el lobby, ok? Te voy a traer unas combinaciones para que te veas mamadísimo, suculento Y para que te puedas conseguir una novia E incluso puedas tener ahí unos cuantos vaciles en el Free Fire Así como me pasó a mí, ok? Así que no se diga más y vamos con las combinaciones muchachos Y la intro, por cierto, la intro Este traje es muy distinto a lo que estamos acostumbrados Como trajes robóticos, de otro nivel, de otro planeta, cabellos de colores Este es un poco más clásico, motociclista Como lo dice ahí mismo la penejada esa de su nombre, ¿no? Pero si nos ponemos a mezclar cosas Se puede ver muy bien el traje, la verdad Y a mi gusto personal me gustó Le hice unos cuantos cambios porque no me gusta el traje completo Me gusta mucho la chaqueta, se hace ver rudo Tú le puedes poner una bufanda y queda exactamente bien Queda perfecto Y no solamente le queda una, le queda cualquier bufanda ¿Por qué? Porque es de motociclista Y a cualquier motociclista se lo ve bien muchachos, ok? Entonces, tenemos esa bufanda como de calavera Que se ve demasiado increíble Tú lo ves y da miedo, da miedo Parece que fuera del conjunto mismo Es que esta combinación de trajes es demasiado buena Y la verdad que te traigo algo para que lo hagas ver demasiado bien Tal vez algunos no lo pudieron conseguir o comprar Pero créanme que si lo compran pueden mezclarlo muy bien Y pueden salirse de lo tradicional Se pueden ver más clásicos Como con esas gafas Queda demasiado bien Queda como tú un motociclista ahí profesional De esos manes que escuchan ACDC Y todo ese tipo de bandas de rock así de Estados Unidos Este de aquí a mi gusto personal es muy bueno Parece Hulk Hogan, un luchador Incluso parece de esos motociclistas ahí veteranos Que tú ves ahí en esa Harley Davidson así todo rudo Con los tatuajes, la barba larga Le queda demasiado bien Más por lo que parece un veterano de esos de clase alta Y que van todos chulos por la calle muchachos Como les había dicho Le queda cualquier vaina en la cara Algo que le cubra un cubrebocas O cualquier cosa por el coronavirus Le queda demasiado bien a este personaje Es muy, muy especial La verdad a mí me gustó A mí, a mi gusto personal ya les digo Me gustó Lo puedes combinar con cualquier cosa Y eso que solamente estamos en la parte de arriba Tenemos otra barba ahí como para que lo veas Tipo Hulk Hogan Ahí todo un veterano de esos sugar daddy Con esas motociclistas que uff Otro nivel muchachos Es que ustedes tienen que nomás combinar este traje Y créanme que les va a quedar vacancísimo Si así nomás a distancia se lo ve ya Como que tú dices Wow Y ese man es un veterano de verdad Ese traje parece veterano incluso Bueno esas gafas están bien feas Estas de aquí son las típicas gafas de un motociclista De esos manes que andan ahí con sus amigos por toda la ciudad Ahí andan de un moto Créanme que es demasiado buena combinación Aunque no me gustan esas gafas Pero puestas en ese traje con ese gorrín ahí Vagancísimo Solo ve otro nivel Créanme Y yo no hablo huevadas Ya les digo Muy buenas combinaciones Se pueden sacarte este traje Y la chaqueta es muy buena Muy dark Muy oscura Fuera de lo normal Algo que tú ya estás acostumbrado a ver Aliens Estás acostumbrado a ver trajes de robots Muy coloridos Este es muy dark Y es muy bueno Pasamos a los pantalones Que este de aquí también le combina perfecto Ay si no me equivoco Este es el pantalón de pirata Muchachos Es que solamente hay que combinar este traje Porque después de todo se lo ve demasiado rudo Miren incluso hasta ese pantalón Le queda bien Le queda todo bien Los zapatos le quedan bien Los pantalones le quedan bien Es un traje que combina exactamente con todos los colores Para qué mentirles Combina con todo Ese pantalón pareciera hasta que fuera parte del traje Se lo ve demasiado bien Demasiado pro Este también parece que fuera parte del traje Yo les dije Era el de pirata Combina demasiado bien con el gorrín ese Ese cubrebocas Y con el pantalón Es que todo es cuestión de ingeniarse a los muchachos Es que como ya les digo Este traje combina con todo Hasta con un pantalón de tela Ahí si se lo ve un veterano Vamos a buscar Miren Es que ya les digo Combina con cualquier tipo de pantalón Con cualquier tipo de accesorio para la cara Combina con todo Aquí yo no les traigo pendejadas Los muchachos hablan serio Ya saben Si ustedes tienen ahí ese traje vacancísimo Que se lo sacaron en la tienda misteriosa Pues bienvenido sea Mésclenlo Y me mandan sus fotos Hay un traje en particular Que es este pantalón Que me gusta bastante Le combina demasiado bien Por las calaveras Y es el que fue hace un poco Dos pases anteriores Creo Elite Que tiene unas calaveras en el pantalón Que le combina demasiado bien Ahí si termina la combinación perfecta Y es el pantalón con el cual yo decidí exterminar del video O sea no terminarlo Sino que quedarme con el personaje vestido así Porque ustedes lo ven y dicen Este de aquí es un asesino loco Este de aquí no perdona Si tú lo ves ahí en el lobby No te va a perdonar Porque te va a matar Te va a buscar Y te va a entrar a ver A salchichas muchachos A salchichas Los zapatos lo mismo Combina con cualquier cosa Ni siquiera es que tienes que sacarte la madre Ahí buscando algo con que combinar Porque sencillamente te combina los zapatos Con cualquier zapato negro Si quieres verte un poquito más chulo Pues te pones ahí unos zapatos de chulo No te combina en serio Que te combina con cualquier cosa Con zapatos como estos de aquí Con zapatos como de looky royal De incubador Zapatos de cualquier estilo ¿Por qué? Porque el traje lo amerita El traje hace que tú puedas ponerte Cualquier pendejada que se te venga a la cabeza Y créanme que le puse cualquier pendejada Y cualquier pendejada combinada Y acá como último Podemos ver esos zapatos de chulo Y si quieres verte un poquito más chulito Tú puedes poner esos zapatos Con otros pantalones Pero ve Esos son los zapatos que en mi país Le llaman los amansaputas Porque les pegas un patazo Y las amansas No sé por qué escuché No sé dónde escuché esa palabra Pero créanme que Son los zapatos amansaputas Nosotros le decimos por acá A los zapatos de chulo A los zapatos de De semana que se vayan hecho Los guapos por allá, ¿no? Esas son las combinaciones muchachos Espero les haya gustado Esta combinación De Hulk Hogan De viejo ahí Viejo verde Vacancísimo Sugar daddy Y así es como nos vemos Exactamente al momento de jugar Con las combinaciones perfectas Aquí nos viene a matar A una chica Que después de todo Se termina enamorando de mí Porque le empiezo a hacer La amigación Ya que ven mi traje Y no pueden resistirse A mis encantos Aquí tenemos a nuestra chica Como ya les digo muchachos No olviden darle like Suscribirse Dejar en los comentarios Que les gustó del video Y eso Aquí le pregunto Si me veo bella Porque de todos modos No se va a poder resistir A mis encantos Después de reírse Y todo Echa la heroica Echa la pendejada Y media No puede resistirse A los encantos Muchachos Es que es una hermosura De traje No se lo pueden ver Hasta me dijo que sí Si vieron Le dejó un corazoncito Porque me cayó bien Y aquí después de mucho amor Mucho cariño Muchos emotes Andaba hecha la coqueta Yo me di cuenta Que es un hombre Entonces no fuimos a la verga No fuimos a la verga Así de fácil y sencillo Porque con hombres No nos podemos estar metiendo Hombre y hombre no pega Gente Pasamos a escoger Los comentarios ganadores Quiero decirles Que aquí no hay ningún corte Todo va fluido No hay ninguna trampa Son bastantes comentarios Y solamente dos comentarios Son los ganadores Ok Entonces estoy muy agradecido A todos por participar La verdad es que Fueron bastantes comentarios Y cualquier comentario Servía muchachos No tengo por qué Escoger preferencias aquí Así que pasamos a coger El link del video Y lo pasamos a pegar A la página que uso Para escoger comentarios Al azar Aquí hay dos ganadores Muchachos Tenemos a un compañero Que se llama Sebastián Bueno es suscriptor No es compañero Sino que todo el mundo Le digo amigo y compañero Y a otra chica Que se llama Yarixa Delgado Entonces pasamos a abrir La página de Sebastián Y pasamos también A abrir la página de Yarixa Que son los comentarios ganadores Entonces bien o Sebastián Tiene dos mil Suscriptores Más de dos mil Suscriptores Y es bastante activo En su canal Entonces Qué placer hacerle Un banner a alguien Que de verdad Lo vas a tener Y vas a sacar Un buen provecho Del banner Entonces Eres el Ahí me equivoqué Perdón Perdón Eres el ganador Sebastián Para mí es un placer Poder ayudarte Pero tenemos aquí A nuestra amiga Yarixa Que no tiene Ni siquiera Nombre ahí Que digo Un logo Ni siquiera tiene un banner Entonces no puedes Cogerla como ganadora Lo siento mucho Yarixa Pero necesito que tengas Este Por lo menos contenido Del juego Para que puedas ganar Entonces procedemos A coger otro ganador Y es aquí Nuestro compañero Nuestro querido Suscriptor El Gafas Que bueno Al menos tiene Sus 191 suscriptores Que es bastantito Para empezar Bueno yo empecé Como con 10 y 20 Iba subiendo a poco Entonces Tenemos ahí Nuestros dos ganadores Ya les digo Yarixa no pudo haber ganado Porque no tenía contenido De Free Fire Pero aún así Muchas gracias Por participar Como ya les había dicho En el video anterior Necesitan tener Contenido del juego Para que puedan ganar El banner Así que Ahí tenemos a nuestros ganadores Y ya voy a estar Haciéndoles el banner En estos días Y se los estoy enviando El correo electrónico Espero se puedan comunicar Conmigo Por medio de los comentarios Y correo electrónico Ok Se los quiere